No quería decirte lo para no olvidarte más. Pero fue un error a ver el cariño. Es mejor que lo sepas. A ver si deja de tratar de escaparte de aquí para ir a buscarlo. Ahora dime a quién estabas esperando en la chusa. A nadie. A la persona que me iba a ayudar a escapar, ¿no? ¿Quién es? ¡Contesta! ¡Déjame sola! ¡Vete! ¡Suéltame, no lastimas! ¿Quién te ayudó a sacar el caballo del chato? ¿Quién lo envió? ¡Yo lo hice! ¡No, no, no! ¡No es cierto! ¿Por qué no se escuchó? ¿Cómo sabía que existía? ¿Quién iba a ir a buscarte? Por favor, contéstame, Montero. ¡Déjame! ¿Hago qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a pegar? ¡Hazlo! ¡Pégame! ¡Másame, másame de una maldita vez para que él se acabe de topir la realidad! ¡Másame para que pueda estar con vos, Luis! ¡Másame de una vez! ¡Másame de una maldita vez que no puedes irte con él y que tampoco va a venir por ti! ¡Másame de una maldita vez que no puedes irte con él y que no puedes irte con él y que no te soporto! ¡Másame de una maldita vez que no puedes irte con él y 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 que no puedes No es cierto, no es cierto, no, no puede ser, no, no, Dios mío, por favor, no, 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 es mi culpa, es mi culpa, oh, 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 oh